Bueno banda pues hace ya un rato que no escuchábamos más información sobre el regreso de la legendaria saga Budokai Tenkaichi o más bien Sparking como se conoce en su natal Japón y ahora en el resto del mundo con el próximo lanzamiento cero pero sorpresa sorpresa pues tuvimos la oportunidad de probar de forma anticipada este nuevo juego de peleas 3d durante los play days del summer game fest una de las bromas más recurrentes que tenemos aquí en 3gb es la insistencia de este tipo de juegos de contar la historia del manga anime una y otra y otra y otra vez con la broma de es hora de volver a matar a raditz un constante a lo largo de los juegos de dragon ball esto sigue estando presente en sparking 0 pues podremos abordar las icónicas peleas de la serie de akira toriyama en sus diferentes sagas pero con un giro un tanto interesante pues se van a incluir escenarios alternativos o what ifs regresando a raditz al momento donde hace su amenaza en la casa del maestro roshi y rapta a gohan goku puede aceptar la ayuda de piccolo para irse a dar de madrazos con su hermano el escenario que todos conocemos o rehusar la alianza e ir solo si elegimos esta segunda opción una nueva animación saldrá donde krillin y kame zenin deciden ayudar a su amigo a pesar de no ser los más fuertes esto hace que puedas tener dos diferentes peleas contra raditz la clásica con el dúo goku y piccolo o una alternativa donde el alien verde no está y en su lugar participa krillin con cinemas y potenciales desenlaces diferentes no sabemos hasta dónde llegarán estos cambios pero asumimos que no serán muy radicales pues la historia debe seguir eventualmente pero es un poco de aire fresco a una franquicia que está plagada de momentos que aunque indudablemente épicos hemos repetido incontables veces incluso hemos visto otros what ifs en trailers pues se puede ver a vegeta y trunks peleando contra cel en su forma perfecta en vez de gohan de hecho algo interesante es que nosotros también podremos crear nuestros propios escenarios en un editor que te permite no sólo elegir quiénes de los guerreros zetas se van a partir la madre sino hasta crear pequeños cinemas introductorios o cambiar las condiciones de victoria como por ejemplo no vencer al enemigo sino tratar de sobrevivir su embate por un tiempo determinado lo más atractivo de esto creo yo es que será posible compartir estos escenarios a través de internet así que seguramente veremos toda clase de enfrentamientos en su lanzamiento se ve que hay mucho énfasis en esto de los mundos alternativos en sparking 0 pero la neta como siempre lo más importante son los trancasos y parece que esta entrega tendrá varios sistemas interesantes para que el gameplay se sienta más dinámico podremos tener equipos de hasta 5 personas aunque los que pudimos ver fueron de peleas de 2 contra 2 en estos enfrentamientos es posible cambiar de personaje a placer siempre y cuando tengas llena una barra que se encuentra debajo del retrato de tu personaje dicha barra no es la misma que representa tu ki ya saben la que te permite hacer esquives rápidos ataques de energía o incluso superataques es una separada que se llena mientras haces acciones básicas como moverte atacar o defender y se usa específicamente para acciones de personaje como el antes mencionado cambio transformaciones o de transformaciones o incluso fusiones esto suena como un exceso porque quisiera andar saltando entre diferentes niveles de poder la respuesta es porque cada uno tiene un set de habilidades diferentes y quizás algunas se acople mejor para ciertas situaciones indudablemente es un agregado coqueto que le da un poco de sabor a este tipo de gameplay que ya hemos experimentado muchas veces por parte de bandai namco pues son los maestros de los juegos de pelea arena 3d esperemos que en esta ocasión los combates se sientan interesantes pues hemos sido quemados en el pasado por otras entregas tanto de dragon ball como otras propiedades estilo anime por último se confirmó que la pantalla dividida regresa aunque al parecer sólo estará limitada a un solo nivel la cámara del tiempo la neta me hubiera encantado que este agregado estuviera más completo pero por lo menos está de vuelta por si quieres disfrutar con tu compa en el mismo sillón como si fuera el 2007 el año donde salió la última entrega numérica de la serie uff sí que estamos viejos y pues eso es lo que podemos decir de dragon ball sparking 0 al momento se ve prometedor e incluso sentimos que el apartado gráfico está un tanto más elevado que otros juegos del catálogo de bandai namco obviamente dejando fuera a fighters así que estaremos expectantes de esta nueva entrega de goku y sus amigos la cual estará disponible el próximo 11 de octubre para el playstation 5 los xbox series y la pc muchas gracias por escucharnos banda y un agradecimiento especial a kid por ir a los play days del summer game fest para traernos esta información como siempre agradecemos el apoyo de nuestros patreons de junio entre los cuales se encuentran luis hernández marcus torres el vieira mario armenta maniático zx deval jerome rule one 257 el sikes alejandro sebastián gonzález márquez y valex 80 luis flores cuna adrián solís f game humberto romero irving gongora arjona enrique h25 32 verde vete alejandro ramírez y miguel vázquez muchas gracias banda nos vemos a la próxima a la próxima